El trabajo que tenemos con Fabián Flores, que estamos trabajando en conjunto, con Mariano Núñez, que es subsecretario de Comunas, y con José Bantar, que es el director de Juntas de Gobierno de la provincia. Con ellos, tres que te nombré, formamos un equipo de laburo en donde estamos permanentemente en contacto con las Juntas de Gobierno, con las comunas, que vos sabés que ahora son 53 las comunas que hay en la provincia, y en un par de meses más va a haber más comunas y va a haber más municipios porque en breve se va a estar haciendo un censo. Ayer se firmó el decreto donde se lo interviene al Ministerio de Economía para que a través del Instituto de Estadísticas de Censo se haga un censo poblacional en las localidades, por ejemplo, en mi departamento de Diamante, en Las Cuevas y en Colonia Ensayo, para que esas dos comunas pasen a ser municipios, si Dios quiere, antes de fin de año. Es una decisión del gobernador Bordet. Pero no me quería ir del tema del cual me preguntaste. Tenemos vinculación permanente, Gonzalo, con comunas, con municipios, y con las Juntas de Gobierno, en donde estamos tratando de solucionar las gestiones, los problemas que tienen cada uno de ellos, y somos la caja de resonancia en el Ministerio de Gobierno. Y cuando hay problemas mucho más profundos, donde lo tiene que resolver la Ministra, está ahí la Ministra atendiendo a esas comunidades, a esos municipios, para resolver los problemas que tienen los municipios en el día a día, ¿no? Pero en la diaria, en el trabajo diario, Gonzalo, estamos nosotros trabajando con cada una de ellas. Ya hemos recorrido varias localidades, y en cada una de ellas, Gonzalo, hay una obra haciéndose. A mí me tocó romper el hielo con mi primera visita a Aldea Santa María, que fue una aldea que nunca había ido, fíjate vos, que esto es lo lindo que tiene la política, y lo lindo que tiene estar en una función, como en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Aldea Santa María, ahí pasando cerrito, fuimos a visitar la Clelia, a su presidenta de Junta, y nos contaba todas las realizaciones que estaba haciendo, obras de Lenosa, obras del Estado provincial, gestiones a nivel nacional. Fíjate que si yo tomo el ejemplo de lo que le pasa hoy a las juntas como a las comunas, era una realidad totalmente distinta a la actual, a la que a mí me tocó como senador, por ejemplo, del Departamento de Amar. Cuando yo fui senador no había comunas, había juntas de gobierno y municipios. Hoy la realidad es otra. Y como vos bien decís, trae para todas esas localidades y todas esas transformaciones que se producen de Junta de Gobierno a Comuna y de Comuna a Municipio Gonzalo, es indudable que el mejoramiento económico que le llega a cada una de ellas es enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!